Fue una época especial, muy especial. Y no hicimos nada especial. Nosotras íbamos a trabajar y punto. Lo que pasa es que, claro, ellos no estaban preparados para trabajar con mujeres. Unos días antes pasaron una circular a toda la plantilla indicándoles que iban a entrar señoritas y que, por lo tanto, que procuraran moderar el lenguaje, los modales y demás. Claro, como podéis comprender, cuando llegamos nos recibieron así. En aquel tiempo las mujeres tenían su casa y su familia. Y entonces para muchos compañeros era como muy sorprendente vernos allí. Y alguno te llegaba a decir, ah, no, 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 mi señora desde luego aquí ni hablar. Como éramos las primeras mujeres y estábamos solas en un recinto con cristal, venían a vernos como si fuera un zoo o algo así. Teníamos que desayunar aparte, en grupo nuestro solamente. Parecíamos un poco como clandestinas por allí con tantos señores. Al ser mujeres no teníamos derecho ni a abrir la cuenta para cobrar la nómina. Tuvo que firmarnos nuestro padre. Cuando estabas casada, creo que sí, que también el marido tenía que hacerlo. Me senté delante del que iba a ser mi jefe y lo primero que me dijo es, vamos a dejar las cosas claras. A mí no me gusta trabajar con mujeres. Claro, yo me callé. Porque nuestra forma de ser en aquel momento no era discutir, era más bien callar y convencer. Y yo dije, te vas a enterar. La lucha silenciosa convences por la fuerza de la realidad, con convicción y con profesionalidad. Que no solo os incorporasteis, que es que llegasteis a escalar muchas posiciones dentro de la empresa. Y eso sí que tenía que ser complicado, porque hoy en día es complicado. O sea, qué chapo. Y tenemos algo especial entre nosotras. Bueno, impresionante. Yo cada vez que lo veo se me pone la carne de gallina. Pero no podíamos empezar este acto sin ellas. Ellas son las que abrieron el camino hace 50 años. Es la primera promoción de mujeres en el año 1969. Tuvimos un desayuno con ellas antes justo de la pandemia. Y la verdad es que si hoy estamos aquí y algo hemos avanzado, porque algo hemos avanzado, también se lo debemos a ellas. Aunque creo que nos queda mucho por hacer también, ¿no? Bastante, bastante. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de clausura de la tercera semana en Femenino de Ibercaja. Esa palanca para posicionarnos y alzar la voz sobre los avances del plan LIDERA. Y en este caso concreto, este año, el recién firmado plan de igualdad que ha sido respaldado por el 100% de la representación sindical. Así es. ¿Hace falta que nos presentemos o no hace falta? Yo creo que tú no. Creo que te conoce todo el mundo. Quizás, lo que no sabéis, que se ha incorporado recientemente al área de personas. Y va a ser una figura clave. Era importante que él estuviera hoy aquí presentando el acto. porque va a ser una figura clave en el avance de muchos planes de acción relacionados con el proyecto de cultura. Y este es uno de ellos. Así que, Javier, contamos contigo. A por ella, a por ello. Bueno, estamos aquí en una jornada fundamental para hombres y para mujeres. Decíamos, para dar visibilidad y para mostrar el avance en todas aquellas líneas en las que avanzamos en igualdad de oportunidades. Y qué mejor que estar aquí, en este salón de actos de Cogullada, cuna del talento de Ibercaja, de ese talento sin etiquetas, para saludaros, directivos, directivas, líderes, potenciales líderes. Pero para nosotros hoy aquí, sois embajadores y embajadoras de ese plan LIDERA. Sois personas influyentes para la plantilla, para la organización, comprometidas con la igualdad y con la diversidad. Y en este encuentro tan especial, queremos hacer una mención especial al equipo de trabajo que habéis firmado este plan de igualdad recientemente, con el 100% de la representación sindical. Un hito importante creo que va a ser también referente en el sector. Y gracias por acompañarnos a una representación de todas las secciones sindicales que estáis hoy aquí. Comisiones, UGT, APK, ACI, ASIPA y por supuesto el equipo del área de personas que también ha formado parte de este grupo de trabajo. Creo que el primer aplauso de la tarde igual es para ellos. Y también queremos dar las gracias a todos los compañeros que por supuesto nos acompañáis aquí en el salón. Es un día especial, importante, porque después de dos años nos hemos atrevido a hacer este encuentro en formato híbrido. No está el salón lleno, pero ya se respira el calorcito de la presencialidad. Y hay mucha gente que también nos está viendo a través del streaming. Gracias. Y si me permitís, quiero dar las gracias a los compañeros, a los que nos seguís apoyando. Hay muchos caballeros en la sala en este proyecto que es de todos. Esto es lo que va a hacer que Ibercaja sea vista como una empresa moderna y te va a gustar, Monty. Sí, atractiva para el talento joven. Cojo el hilo entonces, por joven, ¿no? Por joven lo digo. Bueno, y arrasando un poquito en toda la semana un repaso, empezábamos la tercera semana en femenino el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Ibercaja. Nos sumábamos a esta iniciativa alzando la voz hombres y mujeres para avanzar en la igualdad de oportunidades y en la diversidad. Y uno de los puntos fundamentales, y también queremos hacer un especial guiño, fue un podcast que grabaron unas compañeras jóvenes de talento, mujeres y científicas. Científicas en Ibercaja. Si no lo habéis escuchado, es una oportunidad. Está en el site efr.ibercaja.es. Y permitidme que salude, me parece que estáis por ahí, Beatriz y María sí que estáis por ahí. Muchísimas gracias, vuestros testimonios. Los de todo lo que se ha recogido en la semana, la 1, la 2, la 3, y lo que se va a hablar hoy aquí, nos dice que todo es posible, pese a las circunstancias, las dificultades, con talento y también con compromiso, ese talento sin etiquetas, todo se puede. Lo vais a ver en pantalla. Creo que ya tenemos que entrar en materia, veamos muy justitos de tiempo. Sí que es importante recordar el objetivo de este tipo de iniciativas. En nuestro caso lo tenemos muy claro. Por una parte, animar. Animar a las mujeres con potencial y que se sientan con ganas de seguir aportando para que den el paso. Luego Ana os va a contar datos, pero es verdad que tenemos una brecha importante en el número de solicitudes a puestos directivos, cosa que no ocurre en otros puestos. Y por otra parte, no podemos dejar pasar esta oportunidad para dirigirnos a aquellos que tienen que tomar la decisión de apostar por las mujeres. Es verdad que existe talento femenino igual que masculino, estamos en igualdad de condiciones, pero por algún motivo, que hoy creo que vamos a empezar a lo mejor a desvelar, existe una brecha y tenemos que trabajar juntos para que esto algún día no se tenga que celebrar. Así es. Y bueno, ya por pasar a la materia de acción, queremos dar paso a la directora del Área de Personas, Ana Sangros, para que nos acompañe como embajadora clave en todo este proceso. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Esther y Monti. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los que estáis aquí presentes, y sobre todo también a los compañeros que en estos momentos nos siguen por streaming. Creo que es una oportunidad de oro acompañarnos en esta clausura de esta Semana en Femenino. Y quiero hacer una mención muy especial a una invitada que tenemos en primera fila y que hace tres años pues tuvo la visión de iniciar un acto, unas jornadas de este tipo para impulsar lo que es el liderazgo inclusivo y el liderazgo diverso en Ibercaja. Y es Teresa Fernández a la que, bueno, quiero un aplauso para ella y para su equipo, que en su momento, pues, bueno, pusieron ese granito de arena y que en estos momentos, pues fijaros que llevamos ya el tercer año. Voy a intentar ser muy breve porque tenemos el tiempo muy acotado, hay dos mesas redondas muy interesantes con testimonios que yo creo que son muy enriquecedores para todos nosotros. Me voy a, bueno, voy a centrar un poco mi presentación en objetivar, ¿no? Objetivar de dónde venimos y objetivar con datos hacia dónde vamos. Bueno, en primer lugar, hemos visto a las compañeras en el año 69, fijaros que son 50 años, pero realmente si pensamos en cómo vivieron ellas la incorporación a una empresa y dónde estamos ahora, claro, los avances han sido increíbles. O sea, yo a veces pienso, a ver, la presidenta del Banco Español más grande es una mujer, la CEO del Banco más rentable y más eficiente es una mujer, la presidenta del Banco Central Europeo, la presidenta de la Comisión Europea. Es decir, yo creo que las mujeres afortunadamente hemos dado un paso importante y estamos en estos momentos en puestos directivos y en puestos de representación. ¿Está todo hecho? No, no. Realmente tenemos camino por recorrer. ¿Dónde estamos nosotros en Ibercaja? Bueno, pues fijaros, nosotros en Ibercaja somos el 49% de mujeres, ¿vale? Es decir, bien, o sea, estamos casi en paridad en cuanto a representación femenina, pero es verdad que si luego nos fijamos en la cifra de mujeres en puestos directivos, la cifra en el año 21 es del 31%. Veníamos en el 19 del 30, es decir, hemos podido incrementar un 1%. ¿Por qué pasa esto? A ver, la clave yo creo que está, lo decía Esther antes, es necesario que las mujeres tengamos la valentía de solicitar puestos, de intentar promocionar, de intentar acceder a puestos directivos y creer más en nosotras mismas. Es decir, intentar salvar todas las barreras que existen en un contexto donde el liderazgo normalmente es atribuible a los hombres y más en un sector como el que estamos, que es un sector que ha venido a ser un sector muy masculinizado. Las barreras que nosotros pensamos que nos encontramos son de distinto tipo. Hay barreras que superar, en primer lugar, barreras sociales, barreras culturales. La sociedad es una sociedad de estereotipos, de etiquetas. Hemos querido llamar este año a la Semana en Femenino, talento sin etiquetas, porque yo decía en una conversación que mantuvimos con Esther, que la pudisteis ver, esto no va de roles, esto no va de estereotipos, esto no va de tú aquí y tú haces esto, no. Esto va de talento. Entonces, yo siempre digo que la parte sociocultural es muy importante la educación. Es importante que desde pequeños eduquemos a nuestros hijos, a nuestros niños cercanos, a que no hay roles en la sociedad. Entonces, la primera barrera es una barrera fuera de nosotras, fuera de la empresa, que es la propia sociedad. La segunda barrera, o segundas barreras, ambas de alguna manera están dentro del contexto empresarial, son la cultura quizás que ha estado muy acuñada en España, en la empresa española, quizá Europa ha evolucionado más, que es la cultura del presentismo. Entonces, hay que evolucionar hacia una cultura de la meritocracia. Yo siempre digo que el verbo no es estar, el verbo es hacer. Es decir, el verbo es conseguir los objetivos que cada uno de nosotros tenemos en nuestro puesto de trabajo. Entonces, aquí las empresas, pues evidentemente tenemos una parte importante, y es hacer ver que lo importante es meritocracia, que lo importante es conseguir los objetivos que cada uno tenemos en nuestro puesto de trabajo, y dar lo mejor de nosotros mismos. La tercera barrera es el ámbito de las medidas de conciliación familiar y de trabajo. Aquí ya veréis, ahora os comentaré, yo creo que estamos dando grandes avances. El plan de igualdad es un claro ejemplo en cómo con mejora de medidas de conciliación, sobre lo que en este caso nuestro propio convenio colectivo nos permite, vamos a conseguir que estas barreras, que estos frenos, de alguna manera los limemos. Y luego, en cuarto lugar, un aspecto muy importante, que es el nuestro propio, como mujeres. Aquí, bueno, todos habéis oído hablar del síndrome de la impostora, accedemos a puestos directivos, y en ese momento nos empequeñecemos, pensamos el que hago aquí, creo que no lo voy a hacer bien, cuánto hombre, me están mirando. Esto es complicado, porque al final requiere un ejercicio de introspección personal, pero es verdad que yo os animo a todas vosotras a que no miréis a los ojos de la gente, sino que os miréis a vosotras mismas y penséis que realmente nosotras podemos. Por lo que tenemos que tener, y sobre todo trabajar mucho, todo lo que es el ámbito de la autoconfianza. ¿Cuáles son las claves que en Ibercaja entendemos que son palancas que de estos tres años atrás hemos venido trabajando, desarrollando, implementando, y que nos llevan a conseguir el objetivo que tenemos y que luego mostraremos en el ámbito del liderazgo femenino? En primer lugar, como sabéis, en el año 19 conseguimos una certificación, es el de Empresa Familiarmente Responsable, y es un modelo de gestión que busca lo que es la igualdad y la conciliación. Es un modelo muy exigente porque requiere auditorías, es decir, revisiones anuales, tanto internas como externas. El hecho de que haya auditorías, el proceso de las certificaciones, muchas veces es complejo, es tedioso, pero realmente la autoexigencia de las certificaciones lleva a que se tienen que adoptar compromisos. Entonces, el estar revisándonos anualmente nos lleva a que tengamos objetivos que cumplir y, por tanto, tengamos metas que tenemos que ir alcanzando. De la certificación de EFR nace precisamente el plan de trabajo concreto en el ámbito femenino, que es el plan LIDERA. Luego, por supuesto, está el compromiso de nuestros líderes, en su mayoría masculinos hasta ahora, pero, por ejemplo, nuestro consejero delegado, nuestro máximo ejecutivo de la organización, pertenece a una alianza que se llama CEOS por la diversidad. Es una alianza que constituye, están incluidas grandes empresas en España y donde también hay distintos objetivos y se va trabajando con esta alianza. Y por parte de Ibercaja, la verdad que estamos encantados de que en nuestro caso sea nuestro consejero delegado el que participe en ella. Y luego, por último, el gran hito, como hemos comentado, y que es el hito estrella de esta jornada de clausura, que es el plan de igualdad. Como ha comentado Esther, yo agradezco especialmente la presencia de los representantes de nuestras representaciones sindicales porque realmente han hecho un excelente trabajo junto con el equipo de, bueno, en este caso de Relaciones Laborales, el equipo de personas, y hemos firmado un plan de igualdad que de verdad creo que nos hace sentirnos orgullosos en el sector financiero. Voy a centrarme concretamente en el plan LIDERA y en el plan de igualdad. Del plan LIDERA vamos a recordar cuáles son las principales líneas del plan LIDERA. El plan LIDERA tiene tres ámbitos. En primer lugar, escuchar. Escuchar es realmente realizar acciones para entender qué está ocurriendo. Yo siempre digo que no se gestiona lo que no se conoce en cualquier ámbito de la vida, en cualquier ámbito profesional, de riesgos, de negocio. Entonces, es muy importante escuchar. ¿Cómo desde el plan LIDERA escuchamos? Pues mirad, escuchamos desde varios ámbitos. En primer lugar, escuchamos desde la Comisión de Igualdad. Es una comisión paritaria donde también participa empresa y representantes sindicales. Es una comisión que ahora precisamente estamos replanteándonos de alguna manera el objetivo, la periodicidad. Y creo que es muy interesante que sea una comisión que sea voz y que sea, de alguna manera, un entorno donde plasmemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En segundo lugar, están los desayunos en femenino. Los desayunos en femenino fue, bueno, es una iniciativa que antes de COVID se hicieron algunos. Queremos ahora retomarlo. Son desayunos en los que haremos por territorio. A ver si podemos hacer uno por territorio seguro. O sea, la idea que tenemos es, de alguna manera, agrupar a mujeres de distintos puestos, en distinto ámbito dentro de la organización. Asistiré presencialmente. Y entonces, de nuevo, se trata de escuchar qué barreras tenemos, qué problemas tenemos, qué nos gustaría, qué pensamos que podemos implantar. Los territoriales, los directores territoriales, que además aquí nos acompañan, siempre van al acto en un momento final de estos desayunos y con ellos levantamos un acta. De alguna manera, lo que queremos plasmar es que las inquietudes que escuchamos se materialicen luego en propuestas de acción. Están las encuestas PULSO. Son encuestas también totalmente voluntarias, totalmente anónimas. Y que hacemos sistemáticamente para percibir cómo está la organización. Y luego, por supuesto, está el buzón. Es un buzón también totalmente anónimo dentro del marco de FR para que quien quiera plasmar algún tipo de problema nos lo haga llegar. Por lo tanto, por un lado, escuchamos. Luego, por otro lado, impulsamos. ¿Cómo impulsamos? Con un acto como este, de cierre de una semana en femenino, con una actualización del plan de igualdad, con una formación en igualdad y diversidad, que es uno de los compromisos que hemos adquirido dentro del plan de igualdad. Es decir, formar a la plantilla, formarnos todos nosotros en la importancia de ser una organización donde primen los líderes que son inclusivos, los líderes que defienden la igualdad y la diversidad. Está el programa de Embajadores Lidera, que hay embajadores y embajadoras. Es decir, aquí tenemos compañeros y compañeras que son realmente espónsores de la necesidad de fomentar igualdad en la organización y luego campañas de sensibilización. Y luego, por otro lado, está lo que llamamos la conquista. Al final, ¿qué es la conquista? La conquista es realmente verificar que los objetivos que nos planteamos se consiguen. Estamos diseñando precisamente un mapa de la diversidad. Es un mapa de datos donde lo que vamos a hacer es seguir que los compromisos que hemos adquirido, bien en el FR o bien en el plan de igualdad, que son muchos, los cumplimos. Entonces, yo siempre digo también que además de que no se gestiona lo que no se conoce, pues no se hace lo que no se mide. Entonces, hay que medirlo. No es posible fijarnos metas si luego no establecemos sistemas de medición para ver que las vamos cumpliendo. Además de todas estas líneas, estamos también ahora, además del plan de igualdad, que lo comentaré ahora, estamos también firmando, que sepáis, negociando con los representantes sindicales lo que es un acuerdo de flexibilidad horaria y temporal que nos va a, pues bueno, yo creo que ayudar va a ser también una gran palanca de cara a lo que es conciliación, conciliación en ámbito familiar y en ámbito profesional. Plan de igualdad, como os comento, la segunda gran línea de actuación, el gran hito de este año. El plan de igualdad establece 25 objetivos específicos en distintos ámbitos. Al final son ámbitos, como veréis, que forman parte de la experiencia de empleado. Tenemos objetivos en selección y contratación, en clasificación profesional, en formación, en promoción, en condiciones de trabajo, en retribución, prevención del acoso. Es decir, estos objetivos específicos lo que nos obliga, por decirlo de alguna manera, al área de personas es a revisitar todos nuestros procedimientos de tal manera que establezcamos protocolos que permitan el cumplimiento de estos objetivos. ¿Qué ha pretendido el plan de igualdad? El plan de igualdad, fundamentalmente, ha pretendido cuatro temas, dos muy importantes. En primer lugar, la promoción femenina en aquellos puestos en los que sabemos que hay infrarrepresentación femenina. Pero yo siempre quiero poner el matiz y la cuña de que esa promoción femenina tiene que ser siempre en condiciones de igualdad y de idoneidad. Es decir, cuando candidatamos hombres y mujeres a un puesto, ante condiciones de igualdad, ese puesto tiene un valor, tiene unas características, ante esas condiciones de igualdad vamos a intentar que puestos donde hay infrarrepresentación sean realmente las mujeres las que accedan a él. En segundo lugar, es un acuerdo que también establece, sobre todo, como os he comentado, medidas de conciliación y mejora las que ya establece nuestro propio convenio colectivo. En tercer lugar, hay un compromiso a la divulgación y a la formación en ámbito de igualdad. Y luego, en cuarto lugar, también un compromiso de utilizar el lenguaje inclusivo. Además, como os digo, del plan de igualdad estamos ahora negociando flexibilidad horaria y temporal, acuerdo de flexibilidad en ámbito de conciliación y también lo que es desconexión digital y buenas prácticas en el trabajo. Es decir, todo lo que puede afectar a reuniones eficaces, por ejemplo. Bueno, además de estos compromisos, como os he comentado, esto sería un ejemplo, no entramos en los números, pero os hemos querido aquí reflejar cómo vemos un cuadro de mando. Como veis, es un cuadro de mando que monitoriza todos los indicadores que podamos entender que son necesarios para seguir la diversidad y de alguna manera ir agrupando, como veis ahí, por ejemplo, todos los indicadores de FR y además a estos ya les vamos a añadir todo lo que son los indicadores del plan de igualdad. Con todas estas palancas, la pregunta es ¿y estos años, estos tres años, hemos conseguido algo? Pues la respuesta es sí. Es una respuesta contundente, es una respuesta positiva y es una respuesta que avala las cifras. Datos así muy sinópticos, lo que os he dicho, mirad, casi tenemos ya paridad en representación femenina, 49%, si nos vamos a tramos inferiores de 50 años, nuestra plantilla incluso es mayoritaria, estamos en un 51%. Hemos conseguido que en la solicitud de vacantes pasemos de un 27% al 32%. A mí me gusta hacer mucho hincapié en este momento clave de solicitud de vacantes y de verdad hago un refuerzo muy positivo hacia todas vosotras que me estáis escuchando de podéis y debéis solicitar acceder a puestos de promoción profesional porque a Ibercaja nos comprometemos a apoyaros. La concesión de vacantes a mujeres veis que también se ha incrementado de un 28% a un 35%. En el año 21, el 55% de promociones en general correspondió a mujeres. El top líderes, lo que consideramos líderes en la organización, hemos pasado del 25% al 28% y hay algunos, en el 50% de direcciones territoriales, estamos ya en un 36% de mujeres directivas. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el reto que tenemos por delante? Pues la ambición, como veis, le hemos pedido poner aquí con mayúsculas, es que en el año 23, o sea, a cierre del plan estratégico, el 40% de nuestros directivos es seamos mujeres. Esto esto es muy, muy, muy ambicioso. Muy ambicioso. Estamos en una cifra, como os he comentado, pues del 31, del 31% y es mucho porcentaje a alcanzar. Entonces, yo os lanzaría dos mensajes a vosotras. Lo he dicho, de verdad, pedir, por favor, creed en vosotras mismas, tenéis que hacer ese ejercicio, ¿no?, personal, porque primero es personal, abstraeros de vuestro alrededor y pensad en vosotras mismas y en cómo podéis llegar a acceder a vuestros directivos o escalar, es decir, ir escalando, ir promocionando y siempre con una visión de yo puedo, yo puedo porque Ibercaja en este caso sé que me apoya. Y luego a los compañeros, pues evidentemente que sean nuestros compañeros de viaje, es decir, yo creo que al final, lo decía también el otro día en la conversación que mantuve, el hecho de que haya equipos en todas las organizaciones, el hecho de que haya equipos diversos, el hecho de que haya equipos mixtos es algo no obligatorio, es que es necesario. O sea, la pluralidad de ideas, la riqueza de ideas, esto realmente es lo que hace a las organizaciones mucho más productivas, mucho más comprometidas, organizaciones de alto rendimiento porque en la pluralidad y en la diversidad es donde está el éxito. Yo realmente siempre digo que el objetivo y me gustaría acabar así es que las mujeres líderes seamos líderes aceptadas, no líderes designadas. Creo que lo podemos conseguir y bueno, os animo a todos vosotros, muchas gracias y continuamos. nos quedamos desde luego con un mensaje optimista y con un gran reto y te miro ya embajador creo que tu testimonio es fundamental esta tarde Nacho Otto director de la red de oficinas se sumó a este proyecto desde el principio hace dos años quisiste ser embajador, quisiste estar en la jornada de apertura de la semana en femenino y por supuesto hoy has querido estar aquí en esta puesta de largo de nuestro plan de igualdad así que estamos deseando escucharte. Gracias. Bueno, lo primero buenas tardes a todos y a todas tanto los que estéis aquí presentes como los que estéis por streaming. Bueno, Ana, lo primero gracias por invitarme pero la verdad es que era un compromiso por mi parte porque como ha dicho Esther fui embajador desde el minuto uno que Teresa me invitó y automáticamente di el paso. Y también quería empezar dándoles la enhorabuena a ti y a tu equipo por dos cosas. Primero, por esta tercera semana en femenino es un hito ya importante o sea, esto está consolidando la pionera fue Teresa pero es verdad que esto ya va ya va calando. Y en segundo lugar esa revisión renovación del plan de igualdad con esos 25 objetivos claros y concretos que yo creo que es un reto que todos tenemos que aspirar a alcanzar. Bueno, y me habían pedido que hablara unos minutos sobre el tema de la igualdad de género, de la situación del banco, de... Bueno, a mí me gusta improvisar que ya lo sabéis. Y entonces, aprovecho la misma reunión que hemos tenido y por la mañana hemos tenido una jornada de trabajo y parte de las reflexiones venían a decir anda, que no nos está cambiando el panorama. O sea, hasta hace 5 o 6 años hablamos de los competidores. Ahora solo hablamos de la pandemia de Ucrania. Yo no sé de qué hablaremos después. Entonces decían ¿estos son tiempos malos? Pues chico, no, yo digo que son tiempos diferentes y que hay que gestionarlos. Ni más ni menos. Yo no sé qué vendrá el año que viene, me temo lo peor, una invasión de zombies, o algo así porque todo puede pasar. Pero bueno, que es ir gestionando el día a día. Entonces para mí lo importante en cualquier empresa, no estoy hablando de este banco, que también lo pienso, es tener las ideas claras. Las ideas claras desde el punto de vista de una estrategia bien definida y una ejecución clara de esa estrategia. Y para eso es fundamental el liderazgo. El liderazgo. Y el liderazgo no tiene sexo. El liderazgo lo pueden tener los hombres y las mujeres. Yo en este punto, bueno, los que peinamos canas conocimos a una primera ministra israelí que se llamaba Golda Meier. Yo creo que fue la primera mujer que ocupó ese cargo en Israel y la cuarta del mundo, creo. Y tenía una frase que la agomía, que decía yo no sé si las mujeres son mejores que los hombres, lo que tengo claro es que no son peores. Por lo tanto, igualdad. Es decir, nadie es peor que nadie ni mejor que nadie. Pero sí que creo que las mujeres tenéis que dar un paso al frente y aceptar los retos, los retos, los compromisos y esas incertidumbres que tenemos de todos. Es decir, yo estoy viendo aquí ahora a Miriam, es decir, a Miriam, permitidme la expresión, le engañé un poco cuando le propuse ser directora territorial. Pero también os puedo decir una cosa, ¿cuánto tiempo tardaste en contestarme, Miriam? Menos de un día, me ha señalado así un día, menos de un día. Eso es ser valiente y decidida, pero es que veía a Cristina que también tuve la ocasión de trabajar con ella codo con codo y es que dudó cero coma. O sea, yo lo que os animo a las mujeres es que no tengáis miedo ni dudas. Y eso sí, si las mujeres os comprometéis a darse paso al frente, yo voy a adquirir tres compromisos con todos vosotros. He visto lo del plan LIDERA que hablaba, Sana, de como tres grandes conceptos, ¿no? Uno, el de escuchar. Entonces yo, si me invitáis a los desayunos que se van a hacer en los territorios, yo me comprometo a ir allí a escuchar también porque quiero saber qué está pasando. A mí no me cuadra que haya tan pocas solicitudes de mujeres para puestos directivos. Entonces, quiero analizar y entender qué es lo que pasa. Eso por un lado. El segundo compromiso es el más fácil para mí, que es el de impulsar. Tengo aquí a mi equipo, que son los que toman las decisiones de a quién nombrar ante diferentes solicitudes de vacantes. Por lo tanto, nos vamos a comprometer a impulsar ese reto que tenemos de fomentar el liderazgo directivo en el banco. sois las personas que más equipos tenéis a vuestro cargo y que más podéis hacer por este reto. Y el tercer concepto, hablabas de conquistar. Bueno, pues demostrémoslo. Nos hemos puesto, creo, un reto que a final de plan estratégico tenemos que conseguir incrementar en un 10% las mujeres que ocupen puestos directivos. Bueno, pues yo me comprometo a seguir de cerca las decisiones que toma mi equipo para llegar a conseguir eso. Y compro otro tema que has dicho, Ana. Es decir, en condiciones de igualdad. O sea, yo no quiero la discriminación positiva ni la negativa. Yo quiero una discriminación por meritocracia. Y creo que tenemos miembros suficientes para poder llegar a conseguir ese reto y de una forma muy sencilla y muy fácil. Pero nos hace falta unir voluntades. A mí me gusta ser muy breve y voy a terminar también haciendo referencia a otra persona ilustre, a otra mujer ilustre, que fue expresidenta de Chile que se llama Michelle Bachelet y ella decía la igualdad de género es una realidad que ha de ser vivida. Bueno, pues yo os invito a que a final de 2023 que acaba nuestro plan estratégico podamos vivir la realidad de tener ese 40% de mujeres directivas. Y por mi parte, como hay gente que tiene que volver de viaje rápidamente, ya que siga el curso del acto. ¿Vale? Sin Ibercaja yo no podría haber tenido esta familia, estoy segura de ello. Cuando yo tuve el tercero me di cuenta de que el trabajo me impedía un poquito poder llevar a un ritmo normal de familia. Entonces, pues me acogía a una medida que había que era reduciendo jornada. En ese momento era subdirectora de oficina, en ningún momento Ibercaja me puso ninguna traba, siempre me apoyó y la verdad es que pusieron en mí mucha confianza y yo en la entidad también. Ibercaja jamás me ha dicho deja el puesto por tener hijos, deja el puesto por tener una reducción de jornada, nunca. Cuido mucho el hacer en cada momento lo que tengo que hacer. Cuando voy a trabajar rompo con mi familia y trabajo exclusivamente. Cuando salgo del trabajo me olvido del trabajo y me dedico a mi familia. ¿Ayudas que me da a mí el banco? Jo, pues muchísimas. Lo que más valoro es estar reduciendo jornada que me ha permitido mantenerme en mi ritmo de vida familiar, seguir teniendo hijos, seguirme sintiendo apoyada y querida por la entidad. Y luego sí que he tenido muchas ayudas del banco, por ejemplo, la ayuda que el banco da a los empleados con hijos para que estudien. El seguro de salud que a nosotros hay una parte que es un plan flexible, está incluido ahí. para mí es una ventaja, he sentido siempre tan querida. Yo estoy contentísima. Todos los días me preguntan, ¿yo hoy en el trabajo qué tal? Y entonces, porque con un poco de chiste les cuentas lo que ha pasado. Pues hoy ha venido fulanito de tal y me ha dicho, le cuento la historia, ellos viven conmigo mi trabajo. Y eso me encanta. Lo siente el suyo también. Y hablando de Ibercaja, pues eso, Ibercaja, Ibercaja. Es emocionante. Ya te digo que yo seguiré comiendo jornadas hasta que me perjubilen o me jubilen. Mi futuro sigue siendo Ibercaja. Bien, como vamos muy mal de tiempo, directamente os diré que Beatriz es una compañera que nos inspira en el equilibrio de la conciliación y ahora vienen siete grandes, siete lideresas que nos va a acompañar Victoria Mera para moderar la mesa, delegada de la Dirección Territorial de Extremadura y Sur del Área de Personas. Iba a decir bastantes cosas, simplemente, Nacho, te cogemos el guante, yo te lo digo ya, así que adelante. Continuando con esta jornada de clausura, iniciamos ahora esta mesa redonda sobre este tema tan de actualidad, El Talento Sin Etiquetas, mesa que tengo hoy el privilegio de compartir con grandes mujeres, grandes profesionales y directivas de la entidad a las que pido por favor que me acompañen aquí al escenario y que paso a presentaros. Me acompaña María Cadarso, responsable comercial en la Dirección Territorial de Rioja, Burgos y Guadalajara, Ana Moreno, directora de la Oficina Principal de Zaragoza, Cristina Mateo, nuestra directora de Desarrollo de Negocio de la Red de Banca de Empresas, también nos acompaña Vanessa Cortés, jefa de la unidad de modelos de riesgo de crédito, Sara Beguería, directora del Centro de Negocio Digital en la Dirección Territorial de Madrid y Noroeste y Silvia Cañada, directora de Zona en la Dirección Territorial de Arco Mediterráneo. Muchas gracias a todas por estar aquí, ya son claros ejemplos de que sí se puede, ¿verdad? Y bueno, pues estoy segura de que sus testimonios hoy van a servir de ejemplo y de inspiración para otras mujeres en Ibercaja. Como sabéis, cada año nuestra Semana en Femenino adopta un lema, un eslogan que nos sirve para trasladar en pocas palabras el posicionamiento de la entidad en materia de diversidad e igualdad. Esta edición, el lema elegido es el talento sin etiquetas. Bueno, pues si vamos a hablar de talento parece lógico empezar preguntando qué se entiende por talento y esta primera pregunta, bueno, pues me gustaría lanzarla a Ana, ella es, bueno, pues directora de un equipo de más, bueno, casi, ¿no?, 50 personas. Entonces, Ana, ¿cómo definirías tú el talento? Pues el talento por definición no deja de ser la capacidad de desempeñar una tarea o una actividad con habilidad y eficiencia. Y, bueno, llevado un poco a la perspectiva de las personas y del liderazgo, pues para mí el talento es la mezcla de conocimientos, de actitudes y de habilidades, ¿no?, pues como pueda ser la empatía, la escucha activa, el compromiso desde el punto de vista de involucración con la empresa, el ejemplo, la humildad. Me parece muy importante también la comunicación porque es básico que el mensaje llegue, que se expliquen los porqués, los para qué, porque al final las empresas ya no somos guarderías, no somos club de amigos, sino que tenemos que entender el porqué de las cosas para involucrar a los equipos. Me parece básico el talento desde el punto de vista del poder de influencia, ¿no?, que es con lo que quizá me quedaría. Poder de influencia para impulsar, para movilizar equipos, pues desde el espíritu de superación, desde la pasión por lo que hacemos y siempre con un impacto positivo. Y, bueno, pues hace poco leí una frase que me quedé con ella porque dicen que todos nacemos con una semilla de grandeza, pero nadie viene al mundo con el talento desarrollado. Con lo cual, pues bueno, hasta los más grandes tienen que entrenar duro todos los días para poder seguir brillando. Totalmente de acuerdo, Ana, muchísimas gracias. Pues vinculando ahora el talento con el liderazgo, bueno, pues todos sabemos que hay personas que tienen habilidades innatas, ¿no?, para asumir roles de líderes y, bueno, pues tienen ese carisma natural, eso, bueno, lo traen en el ADN. Pero sí que es verdad que me gustaría preguntaros, bueno, pues si el buen líder nace o se hace. María, ¿qué opinas? La verdad es que casi la última frase de Ana también la podíamos hilar, ¿no?, con esta respuesta. Yo creo, francamente, que el gran líder se hace, ¿no?, como en tantas cosas. Que duda cabe que nuestra curva de aprendizaje será diferente en función de determinadas capacidades, determinadas características, pero en definitiva tengo claro que se hace y la verdad es que hoy que me he encontrado con mucha gente que nos habíamos visto en otros momentos. Recuerdo perfectamente que hace unos años con toda la presentación y con toda la implementación del liderazgo inspirador, pues precisamente estamos hablando de todo lo que en este momento nos está poniendo encima de la mesa la entidad para llegar a ser buenos líderes, ¿no? Y dentro de todo el tema del liderazgo inspirador, fíjate que lo ponemos encima de la mesa como una palanca de competitividad, incluso hablamos de que, bueno, pues que de alguna manera tiene que ser algo rompedor, ¿no? Empezar a formar parte de un proyecto de cambio de cultura empresarial. Nosotros, todos los que estamos aquí como líderes, intentamos poner el altavoz en nuestros equipos de todas las cuatro dimensiones del liderazgo inspirador y a mí desde aquí me gustaría pues recordar, ¿no? A todos que leamos todo lo que se ha publicado sobre el liderazgo inspirador porque creo que es motivante, ¿no? Y además me encantaría que todas las compañeras hablaran con sus líderes de sus expectativas y sin miedo, sin miedo y sin vergüenza, ¿no? Contar cuáles son mis expectativas profesionales y escuchar, escuchar cómo me ve el líder a mí en esas expectativas profesionales y lanzarnos y a partir de ahí disfrutar, ¿no? De esa consecución de las expectativas. Está claro. Muchas gracias, María. Pues, como tú bien decías, la transformación cultural que viven las empresas ha hecho evolucionar este modelo de liderazgo y es verdad que ahora parece que, bueno, pues ese liderazgo está más próximo, ¿no? A los comportamientos o a las características del rol femenino, ¿no? Parece que las empresas han entendido que necesitamos esa visión femenina, ¿no? Que aportamos las mujeres. Así que me gustaría preguntaros, ¿existe o creéis que existe un liderazgo masculino y un liderazgo femenino? Cristina, ¿tú qué opinas? A ver, hemos escuchado que es el talento, ¿no? Y en ningún caso oímos hablar de habilidades, de actitudes, pero en ningún caso hablamos de género. Entonces, podemos tener buenos o malos líderes, pero no tenemos un modelo de liderazgo masculino y un modelo de liderazgo femenino. Es verdad que hombres y mujeres somos distintos, la mujer tiende a ser más empática, más emocional, el hombre es más seguro, esa seguridad le permite solucionar conflictos de una manera más fácil, pero somos complementarios y tenemos que quedarnos con las fortalezas de unos y de otros. Y hemos oído que una organización es más completa cuantas más visiones tenga. Entonces, yo creo que el liderazgo masculino femenino, intentar separarlo, es un estereotipo y hemos oído hablar continuamente que hay que intentar huir de esos estereotipos. Con lo cual, lo que tenemos que tener es líderes competentes que escuchen mucho. Yo creo que es muy importante una conversación sincera con su equipo y también leía que un líder no es como tú te ves a ti mismo, es como te ve tu equipo. Entonces, el poder hablar y tener conversaciones de verdad, cómo te puedo ayudar, cómo estás, me parece la clave. Fundamental, es verdad. Bueno, pues ahora sí que me gustaría hablar de algo que ya Ana, nuestra directora de área, ha comentado en su intervención de los techos, el famoso techo de cristal. Sabemos que hay empresas en las que hay límites para ese crecimiento de las mujeres, para que podamos acceder a puestos de responsabilidad, pero os pregunto, ¿creéis que todo este problema es fruto del entorno y de la sociedad o somos nosotras mismas las que nos imponemos esos frenos o esas barreras internas que lógicamente, bueno, pues fruto de estos miedos, de esa inseguridad o falta de confianza que a veces tenemos. Sara, ¿quieres aportar opinión? Pues yo diría que hay un poco de todo, pero muchas veces nuestro principal enemigo somos nosotras mismas porque nos ponemos, somos mucho más reflexivas, pensamos mucho más las cosas, nos analizamos mucho más la situación porque tenemos como más miedo a lanzarnos. o sea, si no están todos los tics, si no cumplimos todo, no nos atrevemos. Cosa que, bueno, pues no debiera ser así, pero es verdad que el miedo al cambio, pues las incertidumbres, ¿no? El cómo lo haré, ¿no? ¿Cómo me voy a organizar? Creo que hay dos preguntas. Una es, ¿seré capaz de hacerlo igual de bien que el resto? Y la segunda es, además, ¿seré capaz de compaginarlo con mi vida familiar, con los niños, con el resto de mi vida? Y bueno, pues yo creo que lo decía Ana, ¿no? O sea, tenemos que hacer esa autorreflexión, pensar seriamente qué queremos ser, ¿no? De mayores, igual que se lo preguntamos a los niños, ¿dónde quiero estar? ¿Y qué es lo que me frena para conseguirlo? Y un poco, pues ver cómo saltar, o sea, podemos hacerlo perfectamente igual de bien que cualquier otra persona y a nivel particular, pues bueno, habrá que ver un poco, ¿no? También, ¿qué tenemos en casa que nos pueda ayudar, ¿no? La famosa corresponsabilidad de tareas. Cogiéndote el guante, pues sí que es verdad que ahora me gustaría tratar este tema de la corresponsabilidad, leía este fin de semana en un informe que hasta un 72% de los hombres han experimentado una variación en su percepción de la corresponsabilidad después de las circunstancias vividas durante la pandemia. Bueno, el dato es cuanto menos alentador, pero parece que todavía hay camino por recorrer, ¿no? Así que, Silvia, ¿tú qué crees? ¿Qué papel juegan nuestros cónyuges para lograr ese equilibrio personal y profesional que nos permita crecer profesionalmente a las mujeres? Pues juegan un papel importantísimo y fundamental. Hablamos, como bien decías, de la corresponsabilidad de tareas, que no es más que un reparto equitativo de las responsabilidades familiares, ya sean las domésticas, el cuidado de los hijos, el cuidado de los ascendientes. Ahí sí que históricamente y socialmente ha recaído más en el rol de la mujer. Estamos avanzando socialmente, pero todavía nos queda mucho por avanzar. pero ante tu pregunta es fundamental, es fundamental porque es la forma en que se puede encontrar el equilibrio entre lo personal, lo familiar y lo profesional que hace que realmente pues la mujer pueda crecer profesionalmente, cualquier profesional de esa manera puede crecer profesionalmente. Está claro, los necesitamos. Bueno, pues sí que ahora también me gustaría hablar algo que también Ana ha comentado. En Ibercaja no nos gusta hablar de acciones positivas en favor de la mujer o del sistema de cuotas en el reparto de puestos directivos, pero sí que es verdad, bueno, porque pensamos además que no premia las competencias, pero pensamos que si no fluye de manera natural hay que seguir recurriendo a estos mecanismos. En este sentido, ¿qué efectos creéis que puede tener estos mecanismos de cuotas para atraer el talento, tanto masculino como femenino? Vanessa. Sí, bueno, pues es verdad que yo creo que no gusta hablar de cuotas ni gusta hablar de acciones positivas porque en cierta medida puede existir un sesgo, como muy bien comentabas, en cuanto a que se pueda pensar que no se valoran de manera apropiada las competencias o habilidades, pero es verdad que los números que tenemos en Ibercaja en cuanto al liderazgo femenino y anteriormente Ana nos ha hecho partícipes de ellos, pues hace que tenemos que ser conscientes de ello, tomar conciencia y tomar medidas para conseguir esa igualdad. Yo creo en cuanto a la captación del talento que preguntabas, creo que la sociedad está cambiando y lo está haciendo quizá a diferentes ritmos en este sentido, a lo mejor pues franjas de edad más maduras pues tienen un poco que asumir que esto está ocurriendo y que tienen que tomarse este tipo de medidas, pero yo creo que son las nuevas generaciones las que en ese caso nos sorprenden y lo comentábamos ayer durante la preparación de esta sesión que son ellos los que ya viven de una manera completamente natural la igualdad entre hombres y mujeres en cualquier ámbito de la vida y por supuesto como no de liderazgo. Por lo tanto yo creo que esa captación del talento masculino y femenino no debe de verse mermada por este tipo de medidas y para nada ya lo digo yo tengo un equipo de gente muy joven al contrario ellos ven en igualdad que nosotras y lo asumen como tal entonces vendida naturalidad que es como tiene que fluir verdaderamente la igualdad y que dentro de unos años pues estas jornadas tengan que dejar de celebrarse. Así es pues ojalá hubiéramos tenido tiempo para hablar más pero es verdad que bueno pues el tiempo apremia y nos quedan tres minutos así que para finalizar sí que os pediría que bueno que a modo de titular breve por favor pues bueno ¿qué les diría y la pregunta es ¿qué les diría a aquellas mujeres que en Ibercaja tienen inquietudes profesionales que quieren crecer profesionalmente ¿no? desde vuestra experiencia y vivencia personal. Si quieres Silvia empezamos contigo. Venga pues si te lo propones lo vas a conseguir estamos en una empresa en la que el talento no tiene género ni tampoco barreras. ¿Sara? Se puede se puede se puede compatibilizar todo y además ser alguien ¿no? o sea sentirte completa no sé se puede llegar a donde cada una quiera llegar ¿no? a donde se marque esa meta. ¿Qué les diría tener confianza seguridad en lo que hacen que alcen la voz y que persigan sus objetivos? Cristina Yo les diría que podemos hacer muchas más cosas de las que creemos que somos mucho más capaces y que tenemos muchos miedos a veces y que el 90% de las cosas que pensamos que van a pasar no suceden con lo cual que no merece la pena dedicarle tanto tiempo. Muchas gracias. Ana por mi parte yo les diría que merece la pena ser parte activa del proceso de cambio. Perfecto y por último María Yo les insistiría en que compartieran mucho sus inquietudes y sus expectativas profesionales con sus líderes para poder apoyarles ¿no? en ese crecimiento. Pues muchas gracias a todas por vuestra participación en esta mesa redonda donde se ha puesto de manifiesto que en Ibercaja seguimos avanzando hacia un modelo de liderazgo inclusivo donde la clave es el talento y el talento no entiende de géneros ¿no? El talento somos los hombres y mujeres somos igualmente válidos y lo que se trata es de sumar sumar talento y además bueno pues nuestro modelo de liderazgo del que estamos tremendamente orgullosos es un modelo de liderazgo inspirador para hombres y para mujeres por lo tanto es un modelo de liderazgo complementario entre hombres y mujeres y que todos pueden trabajar ¿no? siempre que tengan ganas de mejorar también pues creo que las empresas seguimos siendo palanca clave ¿no? para seguir impulsando el logro de esa igualdad de oportunidades y por supuesto promoviendo medidas de flexibilidad y conciliación habéis sido auténticas voces inspiradoras muchas gracias por participar y bueno espero que vuestros testimonios hayan servido para movilizar todo este talento femenino que tenemos en Ibercaja ¿no? y para demostrar a las mujeres que se puede llegar a donde cada una quiera llegar y que desde luego en Ibercaja les vamos a acompañar y bueno ya por finalizar creo que bueno que solo sumando talento el de todos y el de todas pues creo que construiremos la Ibercaja del futuro una Ibercaja basada en la igualdad de oportunidades una Ibercaja diversa inclusiva y en definitiva pues una Ibercaja donde el futuro se escribe sin etiquetas gracias bueno como vamos fatal de tiempo estoy ya sin proposición pura directores territoriales venid aquí rápidamente por favor acompañadnos tenéis un minuto y ya os anticipamos que lo que necesitamos es un compromiso un compromiso como el de Nacho pero ahora de verdad bajando los taxis ya están esperando no nos preocupéis creo que ha sido una tarde de titulares os vamos a pasar un micro tenemos grandes titulares pero queremos más hablamos de dos objetivos animar a las mujeres creo que ha quedado claro pero también vosotros tenéis mucho que decir en esta materia sois los que tenéis que finalmente apostar por las mujeres así que ¿qué les tenéis que decir? adelante bueno buenas tardes a todo el mundo la verdad se ha dicho que se han dicho muchas cosas muy interesantes esta tarde hay que hacer dos jornadas hay que hacer dos jornadas pero yo creo que tú lo has dicho muy bien al principio que el objetivo que tenemos que hacer es no hacerlas efectivamente ese es el reto ese es el mejor reto que nos podemos marcar todos esta tarde se han lanzado aquí bastantes retos tú te has dirigido a nosotros a nuestros queridos a los compañeros directores territoriales lanzándonos un reto nuestro jefe también ha sido explícito que bueno yo creo haremos foto de este momento yo creo y hablo en nombre de todos que creemos yo lo creo firmemente en que también se ha dicho aquí que el talento no entiende de géneros no está reñido con el género por lo tanto a hombres y a mujeres o a mujeres y a hombres se nos valora por nuestras habilidades nuestra experiencia nuestras competencias nuestras inteligencias no por por si somos hombres o mujeres yo creo que cuando tomamos las decisiones de proponer nombramientos al área de personas no nos miramos nunca si es un hombre o si es una mujer nos miramos otras cosas las capacidades que tienen yo creo que un grupo de personas que un equipo humanos es un conjunto de habilidades y donde sí que tiene que estar el equilibrio es que esas esas inteligencias esas habilidades de ese grupo tienen que ser las suficientes para conseguir los presupuestos que tenga el banco y me da igual de que sexo sea ¿vale? y por mi parte y creo que todos diremos más o menos lo mismo el compromiso lo tenéis o sea no lo hemos hecho hasta ahora ni lo seguiremos haciendo en mirarnos el sexo pero lo que necesitáis es base ¿no? de personas que quieran dar el paso necesitamos tener más solicitudes cuando Ana lo decía que cuando veamos nosotros la relación de las peticiones pues que haya suficientes para poder elegir eso es lo que necesitamos y ese ese estímulo a todos para o a todas para que sigáis pidiendo puestos de responsabilidad me ciño al minuto si me he pasado perdón José Vicente venga tu turno bueno pues por mi parte me quedo con dos palabras de las que se han dicho por un lado escuchar y por otro lado animar al final ha quedado claro que el trabajo hay que hacerlo un poquito aguas arriba ¿vale? para que lleguen esas solicitudes que hoy en día se echan en falta y por lo tanto en primer lugar escuchar inquietudes como ha quedado patente en la mesa redonda y a partir de ahí animar y acompañar para que realmente ese empujoncito que quizás en algún momento pueda hacer falta pues nos permita pues eso que veamos que esos porcentajes que nos enseñaba antes Ana en la pantalla se puedan ir modificando puedan ir convergiendo y realmente nos encontremos con una igualdad real vosotros sois puta de lanza en Madrid ahí tenéis el objetivo cumplido pero tenemos todos que seguir empujando eso es tenemos un 9% llevo poco tiempo pero si de algo puedo presumir encontrarme equipos 100% mujeres y te garantizo que funcionan vamos a la perfección Fernando venga cuéntanos bueno yo creo que que tenemos una tarea por delante los hombres de trabajar en el día a día para que esa igualdad sea plena en el ámbito de la conciliación yo creo que es una barrera que tenemos que seguir trabajando desde todo el ámbito desde empezando por el colegio los niños pequeños en el ámbito familiar que es donde se forman las personas los valores de las personas se aprenden en la familia en el ámbito laboral que aquí lo vemos con ese plan de igualdad magnífico que vamos con ese reto del 40% y en la sociedad en general y creo que la herramienta más potente es el ejemplo como mejor se pone de manifiesto en el día a día y que bueno tenemos que intentar y aquí me pongo deberes como hombre e intentar llevarlo a mi casa pues el desterrar el ayudar en casa e intentar pues aplicar el compartir tareas es importante para que las mujeres den el paso y esa carga mental que muchas veces pues eso no se trata de ejecutar órdenes que lo hacemos muy bien la lista de la compra yo me la llevo y la compro enterita pero si no se trata de planificar ordenar y ayudar pues eso según las cargas laborales de cada uno pues a que se pueda planificar y pues eso la oportunidad es que no tuvieron la generación anteriores que si la puedan seguro la van a tener nuestra hija y igual que las mujeres de hoy en día se han incorporado al mercado laboral en condiciones de igualdad que también los hombres pues nos incorporemos a esa compartir tareas en esas condiciones que es una barrera importante muchas gracias Fernando Miriam tienes esa doble condición presión doble yo me quedo con la idea de una de los desayunos que hacen en Madrid y que nos quedó pendiente Silvia ¿verdad? vino la pandemia y no lo pudimos hacer totalmente con lo cual eso tenemos que hacerlo ya mañana hablamos y luego con si puedes lucha por ello yo diría no te pongas barreras a ti mismo o a ti misma no te rindas antes de empezar y y sé valiente que además la entidad está comprometida con ello y pone mecanismos para ello por tanto reserva momentos de calidad aunque sean pocos pero resérvalos para cada ámbito de la vida y podrás Jesús bueno me toca en último lugar bueno pues yo en primer lugar y en último lugar decir que tenemos que avanzar tenemos que seguir avanzando no nos tenemos que conformar con un día internacional de la mujer el día 8 de marzo ni con una semana en femenino sino que los planes de acción se demuestran con el camino andando en la territorial de Rioja Burgos Guadalajara hay mayoría de mujeres y de menos de 50 años hay mayoría de mujeres y aquí ha estado María la responsable comercial dando ejemplo de ello creo que cada día tenemos mucho que hacer todos y cada uno de nosotros por esa igualdad de género por esa igualdad de oportunidades por esa conciliación de la vida laboral personal y profesional o sea que en ese camino la dirección territorial va a estar o sea que nos vais a encontrar ahí y mucho ánimo a todas las mujeres a pues eso a conseguir que al finalizar el plan estratégico 2023 el 40% de nuestras mujeres sean directivas del banco pues nos quedamos con estos compromisos bueno y muchos deberes también por parte de todos si queréis ya porque vais mal de tiempo los que tenéis que marcharos os podéis ir marchando cinco minutos nos hemos retrasado disculpa y vamos ya cerrando la jornada que esto es muy muy rápido y como colofón nos gusta siempre terminar con emociones nos gusta siempre creo que inspirar y queremos aprovechar un vídeo que compartió con nosotros una compañera que además nos acompaña Elena no la vemos está por ahí está por ahí y bueno simplemente comentar más pese a las dificultades pese a las circunstancias si quieres puedes cerramos aquí la sesión muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí esperamos podernos ver como decía también Jesús durante más veces a lo largo del año pero segurísimo el año que viene en la cuarta semana en femenino muchísimas gracias muchísimas gracias en este periplo profesional llevo ya 24 años puedo decir que me siento muy satisfecha que me siento muy querida y que tengo un objetivo cumplido pues bastante importante desde el primer momento he visto que he tenido muchas oportunidades de crecimiento dentro del banco y la verdad es que me ha ido muy bien no me puedo quejar también ha habido momentos en los que mi vida profesional se ha adaptado perfectamente a mi vida personal pues cuando decidí ser madre bueno antes de ser madre pues cuando la vida me depuró una enfermedad y me sentí súper respaldada yo no era ni siquiera fija en el banco y a mi me hicieron el contrato estando estando en un hospital ingresada nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento estoy bueno pues feliz feliz de trabajar donde estoy y creo que además de todo eso pues he contado con un desarrollo profesional que me ha llevado a ocupar puestos de liderazgo dentro del banco y con una determinada responsabilidad que me llena mucho he visto que se ha contado conmigo y lo que me gustaría sobre todo es que no se sentirán defraudados al revés que viesen que sigo apostando por el trabajo que sigo echando toda la carne en el asador y creo que es así parece que es muy complicado dentro de una entidad como la nuestra que las mujeres llegamos a tener puestos de responsabilidad sin embargo para mí ha sido muy fácil todo si he visto que se ha contado con nosotras si he visto que ha habido un programa de conciliación y de desarrollo profesional en el que se nos ha tenido muy en cuenta y creo que no tenemos por qué pensar que a nosotras se nos bueno se nos está dando menos oportunidades que a cualquier otra de nuestros compañeros yo no lo he sentido así al revés he sentido muy apoyada y creo que además dentro del banco a las mujeres se nos tiene muy en cuenta yo creo que nosotros lo estamos haciendo bastante bien dentro de la entidad hay bastantes métodos de conciliación que te permiten tener un progreso profesional importante con un progreso Gracias por ver el video